Bueno, pues después de este proyecto y de la diversidad de proyectos que he llevado a cabo, vuelvo siempre a la brújula y me planteo primero, ¿ha servido este proyecto para dar volad al alumnado y personalizar los aprendizajes? Bueno, pues realmente el proyecto de Let's Lines Bollywood lo hizo. Y ya habéis visto que tomaron decisiones, generaron cambios en el proyecto y esto tuvo un gran impacto tanto a nivel de relaciones nuestras también en el equipo docente como a nivel de barrio. Bueno, ¿sirve para lanzar la mirada atrás y adelante y comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos? Bueno, pues este proyecto sirvió. Sirvió para que ellos entendieran de dónde viene la comunidad de la India, qué implicaron esos procesos migratorios, dónde están asentados y también mucho el valor de la multiculturalidad. ¿Demostró este proyecto que la transformación es posible a través de la acción social y de la acción colectiva? Realmente creo que esto fue clave y que definió mucho el proyecto y que a ellos les llevó a la acción. Salió de ellos incluso el darle más, más impacto. Si no hubiera ocurrido el incendio de la Torre Breenfeld, estoy segura de que también hubiera tenido esa demostración, pero es cierto que el nivel de impacto que tuvo fue mayor por este acontecimiento. Entonces, bueno, es algo a valorar. El hecho de que ellos pudieran vivenciar que todos, entre todos y todas, junto con sus padres, familias y profesores, pudieron recaudar fondos. Al final recuerdo que fueron como unas 600 libras, bueno, no fue, pero fue suficiente para ayudar a varias familias de la Torre Breenfeld a encontrar y a mejorar durante esas semanas su calidad de vida. Y esto a ellos es cierto que les generó un cambio que para mí fue muy sorprendente. Y por último, ¿ha sido el proyecto una situación de aprendizaje que haya facilitado el desarrollo competencial? La verdad que lo fue. Lo fue por cómo pautamos, y eso es verdad, los grupos y cómo acordamos también entre el profesorado las rúbricas de evaluación, las listas de comprobación, ese registro. Sin hacer ese registro de observación de forma sistematizada o sin dar tiempos al trabajo también individual del alumnado, pues quizás no hubiese sido tal el desarrollo competencial. Pero tuvimos muy claros que para llevar a cabo una adquisición competencial es necesario pautar bien el trabajo de los equipos y que el alumnado tenga claro su rol a nivel individual, pero que todos adquieran esas competencias, no que las adquieran de forma parcial. Realmente, podemos decir que después de valorar las herramientas de evaluación, la rúbrica y todo el desarrollo, entendieron a nivel histórico esos procesos migratorios como habían sido, a nivel cultural qué aspectos definen esa cultura de la India y cómo está relacionado con su propia identidad y la identidad colectiva de la sociedad británica. Y también llegaron a valorar la danza como patrimonio y la colaboración como fortaleza de la sociedad. Así que yo con eso me quedo, de lo cual aprendí también mucho. Entonces, ¿cómo pasamos a la acción? Porque muchas veces tenemos claro cómo dibujar un proyecto, pero nos parece que nos tenemos que inventar la panacea para hacerlo. Y no es así. Primero, el hecho de que la nueva normativa incorpore tiempos en los horarios para proyectos, nos facilita mucho la puesta en marcha de proyectos en el aula. Y por otro lado, hay muchos ejemplos que podemos replicar y llevar al aula. Hay redes e instituciones culturales que promocionan este tipo de trabajo. Podemos recurrir a las secciones educativas, tanto de museos como de bibliotecas, para poder consultar proyectos que además nos brinden material actualizado y relacionado con el entorno en el que vivimos. Por ejemplo, la red APS o Red Planea son dos redes con kits de proyectos y con ideas que ya nos pueden pautar cómo hacer un proyecto. El Museo Booth, la Tate Modern, incluso el MoMA, que tiene una zona que se llama MoMA Learning, y el Louvre, todos tienen secciones educativas de las que podemos recabar proyectos para llevar a nuestra aula. También hay referencias a nivel nacional e internacional, por supuesto, y muchas de estas cosas ya se hacen en el aula. Simplemente es que a veces lo que no se nombra no existe y hay que darle un nombre y una definición. El INTEF, la ONU, el Parlamento Europeo, los ODS, proyectos Erasmus Plus y Twinning, y escuelas embajadoras son otro contexto, otro entorno y otros elementos en los que podemos enmarcar nuestros proyectos a través de recursos que parten de ahí. Y por último, también hay ONGs, colectivos y asociaciones, como puede ser Amnistía Internacional, como puede ser Cáritas, como puede ser Logroño Intercultural, en los que enmarcar proyectos y encontrar colaboraciones que también permitan que haya otros agentes colaborando en el aula, ya que no solamente el profesorado y los centros educativos son agentes de educación, sino que lo es toda la sociedad. Y al final, tejiendo esas redes de colaboración, podemos enriquecer los aprendizajes. Por último, no quiero dejar pasar cómo el Centro Riojano de Innovación Educativa puede ser un apoyo en el que encontremos ese soporte que necesitamos. ¿Cómo? Pues por ejemplo, conociendo la realidad de otros centros que ya trabajan por ABP a través de expediciones pedagógicas o generando grupos de trabajo en lo que queramos profundizar en esta metodología, o incluso participando en proyectos de innovación educativa que tienen este marco de trabajo, como puede ser Covida, Procesos Artísticos, Almazuela, Radio, Televisión y Prensa, Aprendizaje de Servicio o La Rioja es Nuestra Tierra. Así que yo os invito a que busquéis posibilidades para encontrar alianzas en instituciones y también en la administración que os acompañen en estos proyectos y en estos caminos que vais a llevar a cabo con vuestro alumnado.